mami en serio tú no puedes hacer nada sin mí a lo tú mi amor déjame ayudarte mi amor te estoy viendo que está pasando lucha déjame ayudarte no mi amor ya te está pasando déjame ayudarte por favor no yo no necesito tu ayuda y tú sabes que hasta la seme quitarte eso no puede estar tapado tan duro qué yo no puedo ni que la viera toda la venta así que daña ahora dame oh yo pensé que había llegado se va a morir cuando vea su regalo de san valentín usted está viendo líder dos pares de media iguales usted está viendo líder la está viendo bien 4 la que es el que es el que es el que es usted ve la secadora con algo no tiene nada no tiene nada verdad y demás si es que es ahora que es el 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 que lo estoy chequeando, no se me vayan para lo profundo está bien, está bien atrás de ti, atrás de ti pero yo no la veo, vamos a ir, vamos a apullirnos, vamos a apullirnos yo no le dije a ustedes que no se fueran para lo profundo no aprenden este mensaje papatico que tú haces aquí afuera y no ha botado la basura botando la basura yo no te vi como que tú no la viste, la acabo de bo... me está viendo, la estoy sacando me está viendo mami tú no piensas botar la basura ay papatico, pa' no tú te vas y regresa otra no, no, no llego cansada llego cansada de trabajar todo el día día y este muchacho me espera en la casa con toda la luz se prendía dame paciencia Jehová loco, mira, mira loco, ¿qué es lo que tú estás mirando, loco? no, loco, que termine con la tóxica pero yo no vuelvo más con ella ya sí, loco, tú tienes que dejar esa tipa, loco tú tienes que dejar esa llamadera, loco tú tienes que ponerte para lo tuyo pero y qué es lo que tú estás haciendo, mi hermano que tú estás llamando esa tipa es verdad, loco, sí, yo no voy a volver con ella esa mujer es muy tóxica, hermanito sí, loco, tú tienes que dejar de contradecirte, loco porque siempre es la misma mierda, loco después no me estoy diciendo consejos que la mujer mía que me tiene cansado porque siempre es la misma ay, mami, vuelve conmigo, mami pero yo tú quieres razón, yo no voy a volver con ella ya, qué razón yo no voy a volver con ella ya, yo no voy a volver con ella ya, yo no voy a volver con ella manito, mala mía nos vamos a dar una última oportunidad, oíste sí yo quiero que tú me llames, hijo de tu madre ay, papotico tú has visto la llave mía que tengo que salir para una diligencia y tengo dos horas buscándola no, pero si la encuentro, ¿qué te hago? era de la anda, yo no lo he visto ustedes creen que van a volver a uno porque uno tiene que estar haciendo todo aquí en la casa y no se desubica uno se desubica porque dime tú mira, ahora no encuentro yo esta llave y busque esta llave yo con esta cartera tiene cosas porque cuando yo me muera yo voy a ver que ustedes van a hacer porque ustedes no me van a volver a un camino ustedes a mí no me van a volver a otra no, yo no encuentro esa llave por ningún lado ay, Dios mío donde habré puesto yo esa llave ay, Dios mío llave difícil de encontrar esa ay aquí no, no, no para contigo mira, ese desorden que tú tienes en esta casa tú vas a tener que pararlo porque mira, ahora no encuentro yo esta llave Dios mío mira, el swap y aquí pero la llave no la llave no la llave no ah, mírala aquí mírala aquí me voy, ya tú sabes me saca la carne de la nevera oíste que cuando yo venga esta de congelada bueno, me siento como incómodo, brother loco, yo siento que tú como que te estás echando muy para atrás tú crees, tú crees sí, loco, yo siento que tú te estás echando muy tú crees, manito, porque yo estoy bien loco, pero tú estás casi acostado, Dios mío, nos vamos a matar mira para... tú crees, manito, porque yo me siento cómodo ay, no, pero él se acotó, Dios mío, nos vamos a matar ¿tú qué? oye, en verdad, en verdad, en verdad, yo me siento nítido ay, Dios mío, pero nos vamos a matar Dios mío, pero no se pongan esa, venga que yo lo llevo Papotito, ¿tú lo quieres? ¿Y por qué tú no lo quieres, Papotito? no sé, cambié de opinión se te cayó en el piso no ¿Para compite? que no ay, yo he visto eso en YouTube tú le pusiste el pato de dientes en el medio ¿tú lo quieres? porque si no, lo va a botar para basura ¿te lo vas a comer o no te lo vas a comer? el que se comió el estimulado de su papá que se atenga a la consecuencia cuando el... hija de la... lo traje a ustedes para pedirle permiso a mami porque yo sé que con ustedes mi hija no me va a decir que no no me va a dar el palito porque no se va a dar el palito ¡Pues ayudísimo! ya vale de esta abuela mami ¿que se le ofrece a ustedes? mami, vine con los amigos míos que vamos para un pari a ver si tú nos das permiso pero nosotros venimos de una bedoña yo no le veo problema pero Papotico tiene que cenar antes de él ¡claro! ¡claro! solamente tiene que comerse esa sopa pero en un minuto y si no me tienen que hacer todo al oficio oye Carlos, en un minuto pero se la tiene que comer con esto que empiece el juguete pero siéntete dale, dale, dale ¡corre! espérate que cojo con una cuchara espérate no hay cuchara bebé, como si fuera agua así así lo pegó con mami no hagan trato tú no te pudiste beber esa sopa en un minuto pero yo te lo dije que lo dejaron ¡sí! vamos a ver hablando menos y trabajando más estos muchachos de ahora no aprenden ahora sí amor estoy ready para ver la película por fin mi amor ¿qué película tú quieres ver? la que tú quieras mi amor dime ¿en serio? pues mira, yo creo que esa se le voy a ver mi acción no mi amor que no me gusta entonces vamos a ver Transformers que Transformers eso es de las que se transforman eso es demasiado fantasía mi amor vamos a calmarnos tú me dijiste vamos a ver las que yo quiera mi amor las que tú quieras menos de acción y fantasía por favor bueno está bien entonces vamos a ver una de terror mi amor de terror hasta ahora pues yo no dormino ah no mi amor espérate, espérate mira 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 no vamos a durar la noche entera en esto yo le voy a dar botoncito que está aquí entonces cuando tú veas una que te guste tú me dices que sí ok papi está bien no 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 esa 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 no mami estoy teniendo un inconveniente arriba de la mesa dejé los documentos de mi trabajo nuevo pero no están ahí y si mañana no llevo esos documentos va a ser mi trabajo viejo sí sí yo lo vi yo lo guardé en mi caja fuerte caja fuerte y desde cuándo tú tienes caja fuerte mami aquí acá de la pared donde tú la tienes escondida es un botón secreto se abrió una cerradura yo me supuse cuando lo vi que esos papeles eran importantes así que lo guardé por aquí por unos papeles de la casa y una cosa míralo aquí estos son toma es una licuadora es una licuadora papo tico el cuello mío no es de hierro ojo bigotes o recibos de la luta llegando caro papo tico nada más quiere estar tiqui 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 en el nintendo eh mami puedo ir a la casa del amigo mío pregúntale a tu papá pero papi está aquí al lado tuyo yo soy ciega papo tico papi puedo ir a la casa del amigo mío pregúntale a tu mamá papi mami está al lado tuyo y me acaba de decir que te pregunte a ti papi mami puedo ir a la casa de tu papá es que sabe ok no hay que llegar a la agresividad vamos a calmar papi mami puedo ir a la casa del amigo mío y ahora porque ninguno de los dos me responde ay que tu no preguntaste a los dos y solamente tu no puedes preguntar a uno solo pero me van a responder verdad si claro claro que si papi tu mamá es la que sabe ustedes saben que ustedes saben que yo no voy para ningún lado ya ya ok ganaron me quedo en la casa porque hice un preto hice un preto tu te cansas de hacer esto jamás es que esto nunca se hace aburrido ven tu ven tu no 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 ven tu v 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 entonces tú me estás diciendo a mí que no tiene bueno Entonces tú no tienes casa Yo te extrañaré Ay, mi niño, me agarró Mire, era para darle este dinerito Pero para que sea un secretito entre usted Yo, mentira Abuela, tienes que dejar de hacer eso Un día de esto usted me va a matar para hacer dinero Ya de esto usted me va a matar Ay, se me cuida, mi niño ¿Qué es lo que es, mi líder? Líder, gracias por meter mi celular a la prisión Usted sabe que lo apreciamos Líder, no, venga acá, mi líder Eso es lo de menos Yo lo que quiero es verlo Ya, yo lo que quiero es que usted esté afuera Muchacho, afuera estamos casi Le tengo dos mujeres para cuando usted salga Espéreme con eso, líder Que usted sabe que estamos trancados Y aquí no tenemos nada Imagino que no se me emocione Que ya casi usted está afuera Se la voy a poner a las mujeres para que usted escuche Te relajo, mi líder Hola, nos esperamos aquí afuera ¿Vio, mi líder? Ay, Dios mío, pero fue dos ángeles que usted me puso Se lo estoy diciendo Mi líder, ya casi usted va para afuera Nos vemos afuera, mi líder Nos vemos afuera Tranquilo, afuera nos vemos 70 años después Mi líder Mi líder Estoy libre Lo estaba esperando Y la mujer Ay, mi viejo, te me fuiste ¿Y yo que te tenía esa mujer ahí? Estamos activa todavía Que vive el ramo Camina, vieja Ay, papatico Por ningún lado Ay, Dios mío ¿Dónde habré puesto yo esa llave? Ay, Dios mío Llave difícil de encontrar Esa Ay Aquí no, no, no Papatico Mira, ese desorden que tú tienes en esta casa Tú vas a tener que pararlo Porque mira, ahora no encuentro yo esta llave Dios mío Mira, el swap es aquí Pero la llave no La llave no Ah, mírala aquí Mírala aquí Me voy Ya tú sabes Me saca la carne de la nevera Oíse Que cuando yo venga Te dé congelada Miren, señora Aquí está su olla Gracias, mi jefe Gracias Mi líder Miren, me escúseme Que ella me está diciendo Que la papa que tan fría Usted me la puede cambiar Ah, no Sí, claro Venga Que yo se la cambio Papita no es Mierda, mi líder Gracias, mi líder Pase buena noche Mi líder Escúseme, mi líder El hielo que se me derritió No hay problema, mi líder Venga, yo se lo cambio El hielo que le faltaba Míralo ahí Wow Miren, aquí tiene más Wow Buena noche Líder Mi líder Usted me puede excusar Usted me puede cambiarte Para que ella me lo pidió Con el traqueo No hay problema, venga Aquí tiene su traqueo Wow Que servicio Pase buena noche Líder Escúseme, las papas Se enfriaron otra vez Wow Wow Que servicio Se le olvidó el cachorro Wow Espérense Déjeme dar un poquito Extra Wow Que maldito servicio En esta matona Ey Cinco estrellas Vuelve pronto No, no, no Se nos acabó el hielo Ey Dime a ver ¿Este es el carro? Sí, sí Lo estoy vendiendo Porque ya la familia creció No, 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 no Yo vine a comprarlo Enséñemelo Mire, como puedes ver Todo nuevo Todo nuevo Como puedes ver El carro decapotable Ey Sí, sí Para el verano Para el verano Los rines originales de fábrica Tienen el caballito Y Espacio para todos sus puestos Y su música Oh Y prende con la llave Oh Poder americano No, no, no Mire, para un hombre soltero Este ¿Qué es lo que le pasa? Que lo veo como indeciso ¿No le gusta? No, sí El carro me gusta, maestro Lo que pasa es que tiene 637 caballos de fuerza Y ando buscando uno de 640 ¿Pero el caballo de fuerza es el problema? Yo tengo la solución ¿Usted me lo consigue? ¿En serio? Confía en mí Ey Excelente servicio Wow Güey Espero que lo disfrute Esto es lo que yo quería Hablamos luego Con cuidado Con cuidado ¿Qué le pasó a su amigo? Lo perdemos Lo perdemos Pulsaciones bajas ¿Tú no piensas decirme ¿Qué le pasó a tu amigo? Tenemos que reanimarlo Si no me dice ¿Qué pasó? No voy a poder reanimarlo Hora del deceso 430 Causa de muerte Desconocida Coño, líder Pero si a mí se me acabó el papel ¿Cuál es el problema De que usted me preste el suyo? Casi, casi me entierran Siempre es lo mismo Cómprate el tuyo nuevo Líder, pero ven acá Líder, pero eso son 25 Ah, coño Pero cualquiera se muere de eso Qué aburrimiento Película, CD Película, película Tengo lo último Que salió en Hollywood Pero deje de ver Señora mercancía ¿Tú tienes niños? Sí, sí Hay unos cuantos chiquillos En casa Tranquilo Que te tengo la película correcta Tengo a Buscando a Ñemo En el mal clitoriano Película de última gama Buscando a Ñemo Ábrela, ábrela Es 3D, es 3D Manito sin lente No, no Que los hijos míos No saben nada Tranquilo, tranquilo No tiene otra No tiene otra Tengo a Jailín Tecachi y a Anuel En intimidad Al final Sale a los Pokémon El final Esa película ¿Los 3 juntos? No, no, no Pero en mi casa vive mucha gente Tranquilo, no le paro Yo tengo más Tiene otra, tiene otra Te tengo la última reencarnación De Akira Dorillama Su último pensamiento La bola del dragón Apruebe esa La bola del dragón Sí, sí, sí Es de la que yo voy a ver en mi casa Hablamos luego Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Cacaroto Por fin Cacaroto Déjame, abuquecijo a su madre Déjame, abuquecijo a su madre Increíble Que lo único que te pedí No lo pudiste hacer Papotico Cuando yo llegue No me guarde nada sucio Mami Pero es una cuchara No me importa tus excusas Que me tranque en tu cuarto Sin Nintendo Y sin el celular este Es cierto Es cierto Es cierto Mami Tenía miedo Y se me fue la mano Con la puerta Se te pasó la mano Ay, Dios mío A mí también Se me pasó la mano Mi líder Mi líder Pero qué es lo que le pasa Que cada vez que lo veo Está cabizbajo Vamos a esto Líder Ya no aguanto más Está con mi mujer Ya yo no puedo estar con ella Yo la quiero dejar Pero no puedo, líder Yo sabía Te di en agua de panty No, líder Que agua de panty Usted sabe que eso Con agua de bocer Se rompe Sí, sí, sí Verdad, verdad, verdad La embarazate Se acabó la rumba Yo lo sabía No, líder, no Ojalá fuera eso Los pampers están bajando de precio Ah, no, es verdad, mi líder Lo que usted dice Pero ¿y qué fue lo que ella le hizo? Que mi mujer es mi balbera ¡Guau! Su balbero, mi líder Usted sabe que yo no puedo Dejar ¿Cómo yo dejo a esta mujer? Mira, déjate los cerquillos Derechito Me hace lo borradito Mira, los blue face Los masajes Nadie me duda como ella Ay, líder Ya habló Me la pusita difícil Pero tranquilo, mi líder Busquese otro balbero Claro Es muy fácil decirlo Dejé la suya entonces No eres loco Yo soltar a la mía La mía es mi balbera Y mi ayudante de bebidas Salú, mamón Yo no sé qué voy a hacer Con estas dos, chicas Si quieres que tu marido Siempre te... Bueno Decidió despertarse Lo que más trabaja En esta casa Mira, buscame una casa La cuchara ahí Para echarle azúcar ¿Ten? Mami, tu momita la cuchara No papoteco Busca bien Están ahí Bueno, si yo veo una cuchara Aquí Pero son transparentes Mira, si voy yo Y la encuentro Si voy Es increíble Que en esta casa Que en esta casa Todo lo tengo que hacer Yo qué sé Esto lo va a saber Todo el mundo Mi mamá buscó algo Y no estaba Bello durmiente Búscame una cuchara No, pero yo no lo puedo creer Papoteco No hace ni una hora Que yo limpié ese baño Y ya tú me le dibujaste La Mona Lisa Con mierda Yo mami Yo mami Párate de ahí Ven a ver No mami Si yo paso por ahí Tú me vas a dar Papoteco No te voy a dar Solo quiero que vengas a ver El desastre que hiciste Tú me vas a dar Te estoy diciendo Papoteco Que no te voy a dar Si no vienes Si te voy a dar Mami Como que dos más dos son cuatro Si paso por ahí Tú me vas a dar Papoteco Se me está acabando la paciencia Ven que no te voy a dar Está bien mami En su cielo y no oro Yo creo en ti Papoteco No me gusta repetirme Pasa ven que no te voy a dar Está bien ¿Tú quieres que yo confíe en ti? Enséñame las dos manos Enséñame las dos manos Mira papoteco Las dos manos Ven que tú no confía en mí Ven que no te voy a dar Pasa ven Se murió Chachos Tienen que poner mil pesos Cada uno para la cancha Ay cabrón Le di todo a mi familia No traigo nada Uy bro No vas a poder jugar No Como que no hijo de El que no pone para la cancha No juega bro Son las reglas No eh Oigan ¿No saben cuánto he sacrificado? ¿Se acuerdan de la tía Que fue de vacaciones A Norteamérica? Prefiero no recordarla La tía Carolina Esa Su esposo la cambió Por una yankee ¡Ah este viejo maravilloso! ¿Cómo que la cambiaron? Eso da igual La tía ya está aquí De vuelta sola y triste Ay pasará por aquí A saludar Tal vez traiga regalos Un minutito más tarde Ay Esta casa ha sido oliendo a pobre Mijo ¿Usted se baña? Tía Siempre es un placer verla Oh Qué aliento que tienes Niño Voy a echarte cloro en esa boca ¿Quieras? Uy Qué olor a vieja De 50 solterona ¿Qué será? ¿Qué dijiste? ¿Qué me trajo regalito Tía vieja? ¿Cómo que tía vieja? Dime tía Caroline Carolina Coraline Una semana Nomás tuvo ya Carolation Ok tía Cornudain ¿Qué regalito me trajo? Les trajo una manzana Para cada uno de ustedes Nos trajo iPhone Una Macbook No men una para cada uno Son manzanas de New York ¿Usted viajó a lo atado Un neopata de manzana? Con razón Su esposo la cambió Por una naranja ¡Ah! Mantiene usted A la media manzana Y la cambiaron Por una media naranja ¡Ah! ¡Sí mi bro yendo! ¡Ay, ay, ay, ay! Me cago en la... ¿A dónde crees que vas señorita? Pon la mano así cabrón A jugar a la pelota Con los muchachos Regresaré tarde Y no le digas nada A tu madre Por favor ¡Ay ya granulón! Vete a meter mucho gol Sí, sí Duende oportunista ¿Vas a algún lado? Sí, a saltar del puente Ah, ok ¿Sales? No, si estoy entrando para afuera ¡Oh, chistoso el viejo impotente! Ya, pon la mano ¡Ay, sí! Voy a jugar fútbol Con los muchachos No me esperes Ni me llames Ni me escribas Ni me busques Por favor Mi amor Te amo Callame Pero cuando vuelvas Igual dormirás afuera, ¿eh? Sí, mi amor Gracias Ey, papi ¿A dónde vas? ¿Por qué no quieres presentarme a tu mamá? ¿Por qué esa señora? ¡Está loca! No me importa Ya la llamé Ya ahí viene Disculpen la demora Tú debes ser caro Enbocaste al diablo ¡Tú te me callas! Soy Sasha Y es un placer conocerla Con que tú eres la novia de mi niño, ¿eh? Novia Y el amor de su vida Ah, lo mismo decía la anterior Pero si quieres ser la novia de mi bebé Tendrás que pasar algunas pruebas Para saber si eres una niña fiel o una perra infiel ¡Acepto! ¡Wow! ¡Me vas a que me amas! Creo que tú demasiado Es por tu bien, hijo Ninguna niña soporta una bachata de libritos Ando imaginando a la propia luego a bañarse Oh, Dios, esto es muy fuerte Yones juntos por todas partes Oh, tu mirada es muy penetrante ¡No va a aguantar! ¡Wow! ¡De verdad que me amas! ¡Wow! Es la primera chica que no cae ante mi bachata ¡Wow! Realmente es una chica fiel Yo nunca lo dudé Aunque no entiendo ¿Por qué no buscaste algo mejor en lugar de esta cosa? ¡Mamá! Yo la quiero así ¡Ay, tú cállate! Estoy hablando con ella ¡Bebé, mirate! A ver ¡Sóbalo! ¡Walky Tiger! ¡Oh! ¡Me mojaste todo el celular, huevona! No me di cuenta ¿Estás escribiéndole a tu exnovia? ¿Qué? ¡No! ¿Cómo voy a hacer eso? Mira tu celular Desde el momento en el que te fuiste Mi vida se convirtió en un infierno, bebé Te extraño un montón Por favor, regresa conmigo ¿Tú le escribiste eso? Te enviaré una foto mía Para que veas lo triste que estoy sin ti ¡Eres un imbécil! ¡No soy yo! ¡Si no estoy usando las manos! Aquí estoy triste Esperá, no te... ¡Ah! Estás esperándola Mira los cuernos de mi novia ¡Ja, ja, ja! No puedo creerlo Me largo de aquí ¡Ah! ¡Tanto me va a odiar el celular de mía! Hola, mi vida ¿Qué te parece si esta noche te invito a cenar, eh? Paso por ti a la 8 Te llevaré a este restaurante que tanto te gusta Y luego iremos a mi casa a recordar los viejos tiempos Me decepcionas, Maxito No, yo no... No entiendo nada Llevo tanto tiempo esperando este momento ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¡Desde que me dejaste! ¡Bebé! ¡Abre la puerta que me sigue un oso y un enano! ¡Ya no hay! ¿Te alcanza? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me tobé el torcillo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mi tobillo! ¡Ay, ya me estás bien! ¡Ay, ay, amor! ¡Hola! ¡Me tobé el torcillo! ¡Pero el dolor es mental! ¡Seguro! ¡Eso se ve feo! ¡Ay! ¡Está bien que es re feo! ¡Perdón, mi hermano! ¡Mentira, amor! ¡El es adoptado! ¡Va a cometer la bu... ¡Ah! ¡No me dolió nada! ¡Ay, amor! ¿Por qué trajiste a tu hermanito? ¡Se coló el huevonete! ¡No te habla a ti, idiota! ¡Es mi novia! ¡Ay, sí, sí! Mamá lo dejó a mi cuidado, amor. ¿No te molesta, no? No, claro que no. Pasa, Maxito. ¡Gracias, Sofí! Estaré en la cocina. Me llamo Carla. ¿Y quién es Sofí? ¡Ay, Dios, no! ¿De verdad tienes que estar aquí? ¿Qué? ¿Para que no hagan cochinada? Al menos podemos cambiar de lugar. ¿Cuál no cambiamos? Ok, ¿y ahora qué? Ahora vamos todos, mi mierda. ¡Ay, ok! De cucharita. ¡Aleta, pasa la luz! ¡Arriba, campeón! Que son las ocho. La directora te dejó un mensaje ahí, Bel. Soy la directora Maca Duarte. ¿Va a cagarte? ¿Qué no se llamaba Maca Duarte? ¿Qué acabas de escuchar? Venga a comunicarles que su hijo es el peor estudiante de este colegio. Mejor. Esta mañana dibujó un peine en el asiento del profesor. Tanto escándalo por un peine. Es lo que yo digo. Se robó las llaves del baño de maestros y lavó el lavamanos. También lavó el piso y escribió con un taja en las paredes. Pongan papel higiénico en nuestros baños o esto se repetirá. Lavaste el baño de los maestros y les dejaste un buen mensaje. Que estoy muy orgulloso de ti, hijo. Che, paca, me escuchan, pues. Luego acuñalo al maestro de inglés. ¿Por qué no lo dejó ir al baño? Malsito, quedas. Van deshidro, por Diosito. Y hago este video porque no pude comunicarme con ustedes. Aunque este niño está mal. Mal de la tristeza y no queremos que venga al colegio por dos meses. No sabía que estabas tan mal, hijo. Le enseñaré el video a tu madre. No, pero date, escucha lo que sigue. Posata, este video... No puede escucharlo la madre o Maxito caerá en la delincuencia. No, todo menos eso, hijo. Duerme. Todos están aquí porque fueron estafados, ¿verdad? Acaban de secuestrar a mi nieto, Maxito. Yo les voy a enseñar unas cositas para que nunca más los vuelvan a estafar. No puedo creer que esta clase cueste 200 dólares. Claramente te estafé. Wow, estoy aprendiendo. Yo les daré el poder, pero sepan que un gran poder conlleva... Una gran responsabilidad. Que al me interrumpa debe pagar un impuesto a 10.000 pesos. ¿Impuesto a qué? A la estafación. Ah, bueno. Te acaban de estafar, idiota. Le di 20.000, así que yo lo estafé a él. Gracias a esta clase de personas, los estafadores pueden llevarle comida a sus hijos. Salve un montón de niños, soy un superhéroe. Super idiota. Profe Maxito, ¿esta clase es legal? Pero claro que es legal. De hecho, el gobierno envió un inspector para controlar sus billeteras. ¡Kandakusonmishikokan! Enseñen sus billeteras al inspector. Ay, a un policía menor de edad que habla japonés se ve muy confiable. Sí, hay que darle todo. En mi época la policía era pelona. ¿Por qué había dos mesas en el vaso de anoche? ¿Qué te pasó? Me ha entrado un ojo en el cojo. Maxito, habla bien. Que me ha entrado un oso en el cojo. No le entiendo ni madre. Ayúdenme que me ha entrado un ojo en el cojo. Ah, tiene dislalia. Dixalia o disliala, me da igual. Si no me ayudan, me voy a llegar quedo. Uno me habla en japonés y el otro en chino. Hasta que me lengua la traba. ¿No viste dónde está mi casimeta favoreta? La manchaste con chocolate. Oh, ¿y dónde quedó el cocholate? Chocolate. Si eso fue lo que dije, cochoclate. Chocolate, Maxito. Chochualte. ¿Qué importa? ¿Qué? ¿Me quedará bien este palantón con esta patacilla? Pantalón y zapatillas, Dios. Salampón y pasatillas. Maxito, haceme la oración, por favor, ¿sí? Tómense los ojos y cierren las manos. Me boquive. Suéltame el ojo, Iota. Fue un error de tu hermano. Ah, ¿escuchaste, Maxito? Eres un error. ¡Ey! Soy un sentimiento que tiene el ser humano. Hoy mi plato tiene una curacacha. A ver, a ver, ¿me está diciendo que gané una camioneta cero kilómetros solo porque pasé por aquí? Correcto, señor. Estoy filmando un vídeo para mi canal. Ay, ay, ya creo que vi uno de tus vídeos. Eres el que regala cosas, el tal Mr. Gris. Sí, soy. Soy ese mismo, el Mr. Grispy. Y estoy aquí para regalarle una camioneta al primero que vea. Por fin, gané algo más que desgracia. Créalo, señor. Solo debo tomar una foto a sus tarjetas de crédito. Sí, aquí están. En su cuenta bancaria para pagar el envío del coche a su casa. Sí, es esta. Perfecto. Solo debe traducir este texto y dárselo al repartidor de camionetas cuando llegue a su casa. Traduce las siguientes palabras. Fug Joe. Que te jodan, idiot, I can't you. Eso, tradúcemelo. Que te jodan, maldito viejo idiota de esta fe. Genial, eso debo decirle al repartidor de camionetas. Gracias. Cositas que nunca rato a mamá. A mamá, mi celu ya está re viejito. Me apreté tu tarjeta para comprarme otro. Estaba esperando que lo digas, cariño, ya te compré el último iPhone. No. Y aquí tienes tres tarjetas de crédito para comprar lo que quieras. Estoy soñando. A mamá, ya que está ahí, me lavar el vasito. Pues sin querer, te lo juro por el gato. Ay, tranquilo, cariño, son vasos, ¿en qué cosas? Mira. A ver. Ay, cariño, solo es algo material. Esto parece un sueño. No debís romper todos los vasos. Cariño, ordenaste tu cuarto. Me olvidé. Es justo lo que creí, por eso le pagué a tu profesora de inglés para que limpie tu cuarto. Esto será rápido, Maxito. No, dígalo en inglés. You are dying. A ver, usa el verbo a tu vida, ahora, dale. Maxito, te estás muriendo. Niño, despierta, señora, lo perdemos, lo perdemos. Ah, no, que ni se crea que va a faltar al colegio este. Wow, realmente es una... Feliz día del San Valentín, amor. Eres estúpido, eso fue hace tres días. Ay, pero si hoy es 14. Ah, no, hoy es 17. Tenía que darle la pastilla a mi abuelo el 14. Ay, no tomar esa pastilla fue lo mejor que le pasó a mi vida. Ay, qué carajo, me morí. Ay, si serás idiota. Bueno, al menos dame los chocolates. ¿Cuál chocolate? No tiene caso. Mamá, ¿por qué te dicen que soy distraído? De nuevo, tú sí serás pendejo. Ven aquí. Ya me tienes harta. Pero, ¿qué pasó a mi vida? Oh, niño, vete. Oh, ¿por qué amas ya la casa? Ya te dijo un montón de veces que tu casa es la de enfrente, niño estúpido. Ya tienes dos horas buscando el teléfono. Ríndete, ya lo perdiste. No, si lo pierdo me muero. Tengo la vida entera ahí, estúpido. Ya, vámonos. Cállate, soténme esto mientras abocos. No está, lo perdí. Si serás idiota, estabas buscándote celular con la linterna de tu celular. ¿Y dónde estaba? Cuál horrible, el puro Juliette. Te lo comes todo, ¿eh? Si no, nunca serás tan fuerte como tu hermano. Si te lo comes todo, tendrás el brazo como yo. Dios, lo tengo más grande. Oh, mi hermanito tiene musculito. Qué bonito. Sé más bonito y más fuerte que tú. Enséñale lo que podrá hacer si se come las verduras. Cometelas y hará 50 lagartijas. Mírame a mí. Yo hago 200 con una mano. Esfuérzate más, idiota. Si te lo comes todo, podrás levantar mucho peso como yo. Yo lo levanto con una mano. Esfuérzate más. Si te lo comes, podrás caminar con las manos. Mírame. Yo camino con... Ah, ya, déjame adivinar. ¿Con una mano? Nah. Sin mano. ¿Cómo que sin mano? Mírame cómo camino sin mano. ¿Sabes qué? Juguemos una pulsada. Ven aquí. ¿Cuándo? Vamos, hijo. Es que se come sus verduras. Esto será pan comido. Ah, pero es un inútil. El brocal está delicioso, cariño. Mira. Si tanto te gusta, comete el mío también. Maxito. Afanate cada lo Maxito. Maxito. Ella me da plata y comida. El celular de tu papá. Katiana. Pásamelo, estúpido. No. Eso está muy mal. Tóxica. Vieja tóxica. Pero la puta madre. Qué pendejo de mierda. Dámelo, te doy un chocolate. Un dos chocolate. Ya, ya, dámelo. Ah, papá. Tú tienes un amante. Sí, un amante. ¡Despertate! Ah, cabrón. Me vas a dar un infarto. La mamá está afuera con tu celular. ¡No! Está por llamar a tu amante. ¡No! En diez segundos te daré una paliza. ¡Este charro de la casa! A menos que me muera ahora. No, a menos que me dejé hacer una fiesta este fin de semana. Sí, a todas las fiestas que quieras. ¡Ah, me la llame a tu auto! Ay, cariño. No puedo creer que no tengas nada. ¡Qué aburrido eres! Cabrón, si yo no tengo ningún amante. ¡Este pendejo de mierda! Tienen que adivinar el sabor. ¿Quién quiere ir primero? ¿Cuál es el premio? ¿Una Play 6? Pero si esa ni existe. Igual que el premio. A ver, pendejo, córranse. Yo voy primero. Voy a probar este. Mmm. Mmm. Esto es agua. No, es agua eso. Ah, ¿no? A ver de nuevo. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah, mamá! ¡Van y llévate el borracho a este! ¡Cándate, boludo! ¡Ya tenéis te rugas en el culo! ¡No, deja que los nenes jueguen tranquilos! Yo te juro que era agua, amor. Necesito más agua. ¡Vlejo borracho! Bueno, ahora me toca a mí. Mmm. Este tiene buena pinta. Mmm. Mmm. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya va! Mmm. ¡Coca-cola! ¿Qué? No, no. Eso no es co... Mmm. 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 ¡Bro, eso es pichí de gato! ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Qué? No, no puede ser. Hay que comprobarlo. Cuando pides comida por teléfono... ¡No lo cogen! ¡Sí! ¡Ya! 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 ¡Joder, macho! ¿Qué hacen? ¿Por qué no cogen? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Sí! Hola, quería hacer un pedido para traer a casa. Sí, espera un momentito que no te he oído. ¡Rafael, bajó un poquito la música que no iba al cliente! Sí, dime. Sí, sí, que quiero hacer un pedido para traer a casa. ¿Que quieres un pan con masa? No, 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 no. Un pedido para traer a casa. ¿Qué? El pan con masa yo te lo puedo hacer. ¡A casa! ¡A casa! ¡Ah! Madre, perdona, es que no te escucho. ¡Rafael, la música, truco! Perdona, tío, que no te escucho. A ver, comida para llevar a casa. ¿Qué quieres? Sí, mira, sería una pizza cuatro quesos. ¡Rafael, una cuatro quesos! Y una pizza de jamón sin queso. Pizza de jamón con queso. ¡Jamón con queso, Rafael! ¡No, no, 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 no! Sin queso. No tiene que tener mucho queso. Vale, perdón, perdón. ¡Con mucho queso! ¡Que no! ¡Dios mío! ¡Eh! Que no tiene que tener queso, ¿vale? ¡A ver, truco, que me estás vacilando! ¿Por qué? Que no, macho. Lo que pasa es que no te enteras. Vamos a volver a empezar. El pan con masa, ¿no? ¡Ya! Mira, ya no quiero nada. Niños de antes, viendo una película en Halloween. ¡Conza, es Halloween! ¡Eh! 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 ¡Se asusta! Vale, ¿qué película de miedo quieres ver? ¿Los cerditos sangrientos? ¿Un silencio oscuro en la noche? ¿O la muñeca poseída? ¡Dale a los cerditos! Vale. Voy a conectar la película. Pero oye, apaga la luz para que te dé más miedo. ¿Seguro? No seas caboneta. ¿Caboneta? ¡Valtaneta! ¡Shh! ¡Cara que ya empieza! Niños de ahora, viendo una película en Halloween. Escucha, ¿por qué no te pones una peliculita de miedos? ¡Tronco, ponla tú! ¡Estamos en tu casa! ¡Ja, ja, ja! Pues también es verdad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú, pero esta película no da miedo! ¿Sabes lo que da miedo? ¿El qué? ¡Tu madre por la mañana! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Escúchame, me colgó eso a mi madre y te lo juro que te lo invito a la cabeza. ¡Qué bonito está el campo, eh! Sí, además... ¡Ah! ¡Ahí va, tío! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Que me ha picado una serpiente en el culo, tío! ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé, llame un médico o algo. ¡Ah! Vale, vale, vale. Aguanta, aguanta. Hola, buenas. ¿Emergencias? ¿Emergencias? Dígame. Sí, es que he venido al campo con un amigo y resulta que le ha picado una serpiente. ¡En el trasero! ¡En el culo, en el culo! ¡En el culo, sí! ¡Ah, en el culete, sí! Vale, pues te explico lo que tienes que hacer, ¿vale? Sí, dime. Mira, tienes que presionar con fuerza la picadura de la serpiente, ¿vale? Sí. Y coger con tus dos labios y hacer... Y empezar a succionar en la... ¿Succionar con la boca en el... Tienes que hacerlo muy rápido porque si no... Tu amigo se puede ir para el otro barrio. Vale, vale, sí. Muchas, muchas gracias. Adiós. ¿Qué te ha dicho, tío? ¿Qué hay que hacer? Nada, que aguantas un poco, que... Que se pasará solo, ¿vale? Venga. No, pero no te vayas, Javi. No te vayas, Javi. Lo siento, Antonio. Me llama mi madre para comer. ¡Javi! ¡Mi culo! ¡Que se va a dormir la pierna, Javi! Comprar un coche en las películas... ¿Iras esta noche a la fiesta en la mansión de Cayetana? Pues, por supuesto. Ese no me lo pierdo por nada. ¡Uy! ¡Qué suena! Sí, sí, es como un coche. ¡Hola, chicas! ¡Guau, Guzmán! ¿Qué? ¿Os gusta mi nuevo bolido? Además, escuchad cómo suena. Sí, ese es fascinante. Sí, sí. Bueno, me lo ha comprado mi padre, que como ya sabéis, es millonario. Ya sabes que... Pues, a mí no me gusta. Lucrecia, ¿por qué no te callas? Tu padre no es millonario. Tú nunca podrías tener uno como estos. Escucha, Carla, ¿te vienes a dar una vuelta? Pues, claro. Venga, vamos. Será divertido. Comprar un coche en la vida real. ¡Ostras! ¡Ahí va! ¡Qué guapo! ¡Mamá! Perdona, ¿bastoncillos para el oído? ¡Mamá! ¡Ay, Javi! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me compras este coche? Mira, cómo mola. ¿Cuánto cuesta? ¡3,50! ¡Uf! ¡Uy, caro! ¡Déjalo! ¡Mamá, por favor! ¡Qué garajes! Niños de antes, cuando no quieren comer. No me gusta. Te lo vas a comer. Javier, cuento. ¡Tres! ¡Uno! ¡Vale, vale, vale! ¡Dos! Niños de ahora, cuando no quieren comer. ¿Esto qué es, una broma? Me está vacilando, ¿no? No, es puré. ¡Puré! ¿Puré te ha comer? Sí, y Raúl, por favor, cómetelo. ¿Qué? Escúchame, esta aberración del sistema, te lo vas a comer tú. Raúl, por favor. Por favor. No, ni por favor, ni por favor. Raúl, voy a contar hasta tres para que te lo comas. ¡Uno! Ah, vas a contar, pues venga, contamos. Yo te ayudo, venga. ¡Dos! ¿Ah, sí? Pues mira, tres. Ah, y tres, pues mira, tres del revés. Niños de antes, cuando empieza el nuevo curso. Venga, cariño, levántate, que son las 6 y 45 y hoy empieza el nuevo curso. Chupi, chupi, chupi. ¡Sí! ¡Qué ganas tengo de empezar el curso nuevo! Además, voy a hacer un montón de amiguitos y voy a sacar súper buenas notas. Y sí, ya verás qué guay, cielo. Pues corre, baja, que ya te he preparado el desayunito. Chupi, chupi, chupi. Venga, cielo, esto para que te lo lleves al cole, ¿vale? Con la cajito. Este es tu fab, ¿no? Tu favorito. ¡Hala, con la caja de energía, qué rico! Adiós, mi chiquitín, pásalo muy bien, ¿vale? Vale, mamá, adiós. Niños de ahora, cuando empiezas nuevo curso. ¡Rulas! ¡Raúl! ¡Eh, eh, qué, qué, qué pasa! ¿Cómo que qué pasa? Que son las 12 de la mañana, o sea, ya, el primer día de clase, tarde, tarde, como siempre. No, 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 no te preocupes, que yo al colegio ese no, no voy a ir, no te preocupes. ¿Cómo? Mira, Raúl, vas a ir al colegio como que yo me llamo María Antonia del Carmen del Carrasquilla de la... ¿Qué es eso que pita? ¡Ostras, tromboguerle a rulos, que me dice que a qué hora voy para el colegio! ¡Escucha, rulos! ¡Voy para allá, insofactus! ¡Voy para allá! ¡Oye, oye, oye, ¿quién es la rulos? ¡Ay, mamá, mi cruz, trombo, mi cruz, esas brasas, madre mía! ¿Tú qué? ¡Venga, hasta luego! Las chicas cuando hacen una presentación en clase... Oli, segundo C, bueno, somos Carlota Bermúdez de La Fuente y Gerea Martín Montiro. Y os vamos a explicar los tipos de células. Como podéis observar, las células se dividen en dos grandes grupos. Las células prokaryotas y las eukaryotas. Muchas gracias por vuestra atención y este ha sido nuestro proyecto de la célula. Los chicos cuando hacen una presentación en clase... ¿Qué pasa? Yo soy el Rulans. Yo soy Christopher. Y vamos a presentar los tipos de células. Date la vuelta. ¿Eh? ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! Tenemos aquí el cartulino que hemos montado. Bueno, está un poco arrugado por el viaje, pero no pasa nada. Pues eso, los tipos de células. Está la eukaryota. No, no, eukaryota. La eukaryota y las prokaryotas. Bueno, y aquí tenéis un dibujo de la férula que hemos hecho. ¡Las células! Las células. Las más enteras. No me va a dar dinero, va. Pero si ya no he sido. ¡Si ya no he sido! ¡Pero si ya no he sido! ¡Hace la leche! ¡Eh! ¡Eh! Cuando vas al dentista con tu madre... ¿Javier Domingo Domínguez? Ah, vamos Javi. Sí. Hola, buenos días. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, cuéntame Javi, ¿por qué vienes al dentista? Sí, pues mira, que últimamente le huele el aliento al crío que, vamos, que le huele a podrido, vaya. ¡Mamá! Olor de aliento. Vale. Y encima tienen los dientes súper torcidos. Dientes torcidos. Y nada, veníamos a preguntar, pues, ¿cuánto valen los brackets estos para que se le arreglen los dientes? ¡Mamá, qué brackets! No, que eso duele mucho. O sea, no, ¿entonces qué quieres ponerte? Los alineadores de impresa. ¿Alineadores de qué? ¿Eso qué? Pues unos aparatos invisibles que he visto por TikTok que la gente se los pone y se le arregla toda la piñata. ¿Y eso cómo va a ser verdad? A ver, Javier, deja de creerte todo lo que ves por TikTok. ¿Qué, por favor? ¡Acepta! Perdona que os interrumpa, pero es que el crío tiene razón. Además, son mucho mejores que los brackets tradicionales porque no duelen, son invisibles, son más higiénicos. ¿Ves? Sí, sí. Además, tenemos una app para el móvil desde la cual te hacemos el seguimiento online de tus piños para que no tengas que venir tanto a la consulta, ¿eh? Que a veces os da un poquito de pereza. Ah, pues venga. Bien, pues toma, Javichu, aquí tienes tu cajita para empezar, ¿vale? ¡Ada, qué guapo! Venga, Javier, corre, vámonos a casa que te lo vas a poner ya. Sí, sí. Niños de antes, leyendo. A ver, corazón, que te voy a leer un librito para que te duermas a gusto, ¿vale? A pu-pu-pu-pu, a pu-pu-pu-pu. Eres una vez una cerdita, chiquitita, ¿vale? Que se llamaba Pepa, Pepa la cerda, Pepa pie. Y tenía una mamá que era una pedaza de cerda, o sea, una cerda pero grande. Ay, que se ha quedado dormidito ya, qué mono. Niños de ahora, leyendo. Y, ¡puh! ¡Gorrilla! ¿Cómo que hago rilla? Escúchate, renta a leerte un libreto. Fue un libro, que va, que pereza, tronco. Yo me voy a jugar aquí a la Playgirl. Normal, le, le, le. Sí, te relajas, Karen, que no es un libro cualquiera. ¡Pah! Es el nuevo libro de Brulas. Vamos, mi nuevo libro. ¡My new book! ¡Ostras! Haber empezado por ahí, ¡andá, trepa! Dale, dale, dale. ¡Y! ¡Hala, tú! Mira, va. ¡Caspítulo 5! Ja, que no se dice así, se dice carpítulo, carpítulo. Pues, carpítulo 5. ¿Y por qué 5, tú? ¡Porque por el culo de la hingo! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Hale, tú! ¡Eso lo da! ¡Hale, tú! 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 Cuando comes con el novio de tu abuela... ¡Mamá! ¡Ehhh! ¿Qué haces ahí sentada? ¡No, es que nos gusta comer juntitos! ¡Muy tu perra, mi niña! ¡Muy tu perra! ¡Ay, mamá! ¡Me estás dando mucho asco, eh! ¡Cara y come, Javi! ¡Al pupú! ¡Al pupú! ¡Al pupú! ¡Al pupú! ¡Al pupú! ¡Mamá! ¡A ver! ¡Vale ya de hacer cursiladas delante del niño, por favor! Y mamá, te lo vuelvo a repetir. Creo que el tal Giovanni este es un poco joven para ti. ¿Te crees que me importa? ¡Un carajo me importa! Cuando tienes que leer un libro en clase... Bueno, hoy vamos a leer el libro del Tulas. Eh, profe, se dice Rulas con R. Ah, bueno, eso, como se diga. Ya sabéis que yo de Tik Tokers no entiendo mucho. Santiago, empiezas tú leyendo. Sí, sí. Capítulo... Uno. ¿Qué pasa? Soy yo, el Rulas. Santiago, corazón. ¿Podría ser un poquito más rápido? Es que no tengo todo el día. Luego me tengo que ir a recoger a la niña al cole. Sí, perdón. Es que estoy un poco nervioso porque... Porque salgo en el libro yo también, mira. Bueno, mirad ahí cual. Por favor, que lea el siguiente. ¿Quién es el siguiente después de Santiago en la lista? ¿El siguiente soy yo? Pero no sé por dónde vamos. ¿Por dónde vamos? Mierda, mierda. El siguiente es Javier. Pues venga, Javier. Sigue por donde estábamos leyendo. Sí, sí. Eh, vale, por aquí. De todas formas, eh. No se escucha. Javier, no se te entiende un culo. Por favor. Eh. Eh... Javier, ¿sabes en qué página estamos? No. No, ¿verdad? Los de la primera fila, escapando de clase. ¿Qué clase más aburrida? Mira, yo me voy a casa. Porque dos más ocho no es cinco. Como puse... Eso es muy diferente al resultado que puse de... Eh, Javi. ¿Qué haces? Que me aburro mucho. Me voy a casa. ¿Me puedo ir contigo? Venga, vamos. Pero no hagan ruido, que si no el profesor nos pilla. Bien. ¡Qué aventura! Javier y Santiago. ¿Se puede saber dónde Pepinillos vais? Es que... Es que... Nos hacemos caca. Los dos. Y vamos al baño. Muy bien. Volved a vuestro sitio que estáis los dos castigados. ¡Santidio! Los de la última fila, escapando de clase. Lo que yo puse en el examen... Javier, tengo un menudo tostón de clase. Me llevo un rato al parque con los chavales. ¡Venga, salúdame! Cuando tu abuela está durmiendo... ¿Abuela? ¡Abu! ¡Jolín con la vieja! ¡Abuela! ¡Ay, Javier! ¡Qué susto! ¡Ay, perdón! Estabas durmiendo. ¡Hombre! ¿A ti qué te parece? ¡Ay, lo siento! No me había dado cuenta. Bueno, ¿qué quieres, hijo? Que me ha dicho mamá que tienes que tomarte la pastilla para dormir. Que se te olvida tomártela. ¡Vamos a ver, Javier! ¿Para qué voy a querer la pastilla para dormir? ¡Si ya estoy durmiendo! Pues también es verdad. Bueno, ahora sí que vas a tener que tomártela, abuela, pastilla y a dormir. ¡Javier! Recibir un paquete en las películas. Guzmán, cariño, ¿crees que puedes abrir la puerta? Seguro que es mi champú vitamina C que pedí ayer. Modra, ¿no crees que puedes abrir tú? Estoy acabando las tareas del colegio. ¡Oh, lo siento, cariño! Voy yo, no te preocupes. ¡Hola! ¿Quién es? ¡Muy buenas! Soy el repartidor Smith. Traigo un paquete para Dorothy McGonagall. ¡Uh, sí! ¡Hola, Smith! Encantada. Soy Dorothy. Igualmente. Oye, muchísimas gracias. ¿Quieres pasar a tomar limonada? ¡Hecho para todos! ¡Será fantástico! ¡Oh, pues venga, vamos! ¡Oye, qué guapo, eh! ¡Gracias, todo bien! Recibir un paquete en la vida real. ¡Mamá! ¿Qué? ¡La puerta! ¡Sí, ábrela! ¡No puedo! ¿Por qué? Porque estoy jugando al Fortnite. ¡Pues ponlo en pausa! ¡Que no puedo pararlo, mamá, que es online! ¡De verdad es que tengo que hacerlo yo todo! ¡Todo! ¿Se puede saber quién es? ¡Paquete para Carmen! ¡Ah, lánzalo por la valla, que me estoy depilando! ¡Seguro! ¡Aquí pone frágil! ¡Que sí, que lo lances! Bueno, pues yo se lo lanzo, ¿eh? Los de la primera fila, cuando se ríen en clase. ¡Paula! ¿Cuál es el baile favorito del tomate? No lo sé. ¡La salsa! ¡Que no soy el profesor! ¡Ariel y Paula! ¿Puedes saber por qué tanta risita? Es que Paula me ha contado un chiste. ¿Pero qué dices, tío? ¡Si has sido tú! Los de la última fila, cuando se ríen en clase. ¡Tú, Andrea! ¡Dime, Juanjo! Pues escucha. ¡Qué guarro, tío! Cuando la abuela se baña en la piscina. ¡Uf, niño, qué calor hace! Voy a darme una agüilla. ¡Uy, mis gafas! ¡De cabeza no, señora! ¡Ay, disculpa, hijo! Yo es que por las escaleras me resbalo. ¡No se preocupe, señora! ¡Yo la ayudo! ¡Muchas gracias, jovenzuelo! ¡Que Dios te bendiga! Me encanta mi trabajo. ¡Abuela! ¡Cuidado, Javier! ¡No me mojes el pelo, eh! ¡Ay, ay, Javier, por favor! ¡Para, Javier! ¡Que he dicho que pones! ¡Perdón! ¡Ay, pero qué chanchi! ¡Es un patito! ¡Abuela, qué haces! ¡Que me mareo! ¡Qué enorme! Tengo que comprarme un hot-talk el otro día. ¿Ustedes saben que a la palta se le hizo aguacate acá? ¡Ay, la pocholada! No, yo salí a la cafetería y vi al novio de mi hermana con otra, con la vecina. Yo dije no... ¡Ah! Y yo no sé qué le pasa a los influencers ahora que se creen todos cantantes. Me meto a internet, ¡pum! Una canción nueva todos los días. ¡Horrible! Amigo, pero yo saco álbum en tres días. El 16 de mayo, Iris. 11 canciones nuevas. Otro influencer más que se cree cantante. Yo ya no lo... ¡Fanática de los realities! ¡Tres mil pesos les salió la cuenta del señor! ¡Bueno, basta! Todo el día hablando, boludo. Todo el día... Te comiste un loro, boludo. ¡Dejate de joder! Concha, la luna, todo el tiempo hablando. Sorpresa a mi papá por nuestro primer viaje juntos. ¿Qué es el papá? Papá, no te escucho. ¿Dónde estás? Hola. Hola, papá. Estoy en conectivo. Sí, ¿me escuchamos? Sí. ¿Me escuchaste? Sí, sí. Escucha, no te asustes. No, se me... O sea, me robaron el celular de nuevo. Me joder, ¿eh? No, se me robaron. Sí, no, no. Un horror. Escucha, rápido, porque yo puse tu mail por seguridad. Entonces, te va a llegar un mail de recuperación para entrar a mi cuenta, ¿ok? Esperá, ¿qué me fijo? ¿Qué es eso, boludo? ¡Nos vamos a Nueva York, papá! Nos vamos el 26 de abril. Ya están los pasajes comprados. Está todo filmado esto. Saluda a la gente. Te mando un besito grande a todos. Nos vamos a Nueva York. Le traete los chorizos. Mirá, 99 centavos la pizza. Vení, yo te invito. ¿Me prestás dos dólares? Tengo cambiada la estatua. Che, le falta un poco de luz a la calle. Boludo, toallas gratis, llevémonos. ¿Qué haces con eso, papá? De las cremitas, me las guardo. ¿Estás fumando tu último cigarrillo? Ahora compro. ¡20 dólares un paquete! Ay, si nos subimos, pa. ¿Cuánto sale? Como 50 dólares. Pará. Te lo hago yo por 50 dólares. ¿Cómo va? ¿Qué bien te ves? Ay, muchas gracias. Está cayendo caca. ¡Cara de culo! No te enojes, Mati. A mí no me vas a decir esa grosería. ¿Sabes lo que estoy buscando? Estoy buscando una camisa que vi por internet que tiene como... ¿Viste las nubes de Bob Esponja? Naranjas. No, pero la tela está malísima. ¡Feliz estreno! Corre. Corre porque te puedo arrojar con la cabeza. Y me gusta tu outfit, ¿eh? ¿Viste? Estoy todo blanco para comunión. Ay, se me ensució acá este pantalón de... Ay, mira, una jirafa. Un jirafo. Mira las pelotas que tiene. Me siento como un animal. Me está mirando todo. Ay, mira, una mantarraya. Ay, ay, no. No, no, no. Ay, no. ¿De qué es la leche? Ay, mi carruaje. Espera. Prometeme que vas a escuchar mi álbum. 16 de mayo. Iris. Ay. No es tan burro. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿No me ves algo nuevo? Fuimos ayer con mi papá a Rolex. ¿Eh? Y pagamos 10 mil dólares. ¿Tanto? 10 mil dólares. Vamos, que se nos hace tarde para la hora del té. ¿Qué hora es? Ah, ¿cierto que no tenés? Mati, ¿me prestas tu iPad? Sí, obvio. ¿Cuál es la contraseña? 2, 2, 2, 2. Oye, pero ¿este no es tu reloj? Vale 99 centavos. Qué loco. Papá, mirá este si nos parece un perro. Imagínate tener que levantar la mierda con la bolsita. Qué olor a culo que hay. Hey, ¿cómo estás? ¿Sabes dónde está el baño? Hablo español yo, pelotudo. ¿Qué remera te compraste, papá? Esta que dice que yo solo tomo whisky tres veces al día. Ayer, hoy y mañana. Eres un borracho, ¿eh? Tres veces por semana. Bueno, vámonos en mi auto, dale, que ya llego. ¿Qué auto, Paco? ¿Trataste de una limusín? No, pelotudo, está viniendo mi Uber. ¿Cuánto sale esto? 5 dólares. ¿Y esto? 5 dólares. ¿Cuánto sale esto? 5 dólares, Mati. Estamos en un lugar que todo sale 5 dólares. ¡Me parece que me remilcuteó! Ahí está. Fúmatelo. Tenías todo el shopping para sentarte. Todo el shopping. Justo te tenés que sentar acá. Tomá. Fumé. ¿Qué flaca? 100 pesos está el botecito. Conseguiste el tuyo. Dale, vamos a dar en bici. Mati, pero no son tuyas. Pero no tiene candado. Ay, pero estas no cantan. Ay, me duelen las piernas de tanto caminar. Ay, mira a las hormiguitas llevando comida a su nido. Tráeme el raibu. Ay, mira un pececito. Ay, qué boludo. Pescado del horto, hay que hacer los sushis. Me queda espectacular. Pero que eres proteína. Mañana me voy a París. Ay, qué bueno. Pero por favor. ¿Qué haces? Estoy buscando pasajes. Para París. Oye, pero te pediste la misma que yo. Ay, pero qué lindo este. ¿Qué le dice una uva a otra uva? ¿Qué? Respirá, boluda. ¿Entendés por qué está violeta? Pero si ese yo te lo conté ayer. ¿Te gustó? Fue mi nueva canción. Me encantó, boludo. Justo yo voy a sacar un álbum. Nueve canciones. 16 de mayo. ¿Eh? Iris. No me gustó. Mati, pero lo dejaste limpio. Está reaburrido esto, boludo. Boludo, está repuerto. Ya hay mucha fila. Pero me chocaste. Pero si eran los carritos chocones. ¿Y qué tienes? Ay, como gritan. Ay, se hizo de noche. Solo subimos a 33 juegos. Y ya hay mucha fila. No me gustó. Gracias.